En el Día de la Independencia es muy lindo poder compartir con vecinos, con instituciones, poder ver espectáculos culturales realmente muy buenos de vecinos de Tigre y bueno, decir que en este día tan especial estamos, todos los argentinos tenemos que estar unidos, trabajando en conjunto, no podemos hacer que diferencias nos dividan, nosotros tenemos que trabajar por la unidad de todos los argentinos. Hoy 9 de julio, un día lluvioso, pero estamos acá en el Club Rincón justamente festejando el Día de la Patria en un locro que fue a beneficio de los jardines 950, todos unidos e incomprometidos con nuestra patria y que empecemos a pensar qué país queremos, que tengamos todos pintados en el corazón solamente esos colores, celeste y blanco. Estamos construyendo una ciudad para compartir, una ciudad en donde todos tengan un lugar independientemente de su condición social, independientemente de sus aptitudes, nosotros vamos a trabajar para construir una ciudad vivible para todos los vecinos de Tigre.